BOOGY LOCKYS TV CENCIÓN URBANA CON ALTURA JUNTO A J.BARBEN ¡Ay, ay, ay! Ya están moviendo las razones Porque no querían a Rosalía en las nominaciones latinas Cuando se ganó los premios MTV se lo querían quitar Alegando de que ella no era latina Y todo era por esta razón Rosalía es demasiado buena No olvide darle like a este video Rosalía y su equipo se llevaron 5 granófonos dorados Rosalía dijo Estoy en shock Es lo último que esperaba Os juro por Dios Muchas gracias a la persona que apoya mi música Estoy trabajando muy duro Para estar a la altura de vuestro apoyo Añadió Rosalía Hasta aquí este video Recuerda que somos BOOGY LOCKYS TV La televisión en YouTube No olvides suscribirte y darle a la campanita Para que te mantenga informado